Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, el nuestro manja. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, el nuestro manja. Gracias al sol y al abrazo, en el altar florece hoy, las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, el nuestro manja. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, el nuestro manja. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, estos frutos son ofrenda que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, el nuestro manja. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, el nuestro manja.